Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita. Únete al grupo de Steam. Síguenos por Twitch. No uses Adblock aquí. Compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas. Tenemos donaciones y Patreon. Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligros. Sík, sík, yeah. Hacemos peligrosos y estamos en... Tierra, la tierra media. Shadows of War. Sombras de guerra. Creo. Este juego que aunque diga mal el nombre me suda la polla porque el juego está muy bien hecho. El juego está guapo, pero la compañía Warner Bros. cada día está más hija de puta. ¿Vale? Pero el juego lo voy a jugar. Está claro, yo no le he dado dinero para jugar a este juego. Nueva partida. El juego está guapo, tiene microtransacciones, tiene DLCs. El juego está guapo. Iban a hacer un DLC en honor a un tío que se murió, ¿no? De la compañía, pero cobrando dinero y no para él. El juego está guapo, pero... Tiene esas mierdas. Pero vamos a jugarlo. Yo no jugué la anterior. Lástima. Pero a ver, ya me meto en esto y ya está. No, anteriormente. Esto era antes, en el otro juego supongo. Que yo no lo jugué. Tuve una familia antaño. Tío, ¿qué? Una esposa. Voy a jugarlo tranquilo, ¿vale? Y un hijo. Y los enterré junto a todos los que conocía. Se oye que hace. ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy muerto? Esto era antes. Has sido apartado de la muerte. Vagas entre los mundos de la luz y las tinieblas. Tú y yo estamos unidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media. Y los anillos de poder. Que Lebrimbor, el mayor herrero de la segunda edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Yo no me acuerdo ni de las películas ya. De los anillos de los tuyos. No me acuerdo ya ni de las pelis, tíos. Quizá el dolor sea lo que nos une. El anillo. Debería haber muerto con mi familia. Quería que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. Voy a mirar lo que dura, pero como no veo el tiempo bien claro, tíos. Bueno. Prólogo. El nuevo anillo. El anillo es mía. Le daré un pause de vez en cuando. El mundo de los hombres. Pero la de estas demos, las cinemáticas, no. What? Lo he visto. Podrían ir a 21.9 las cinemáticas. El juego va a 21.9 bien, sin problemas. Herrero forjando anillo. En los fuegos del monte del destino. El ojo del culo, pero no. Y un espectro, unidos en la muerte. Crearon lo único que podía desafiar al señor oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto, no debe suceder. ¡Kelebrimbor! La muerte vuelve a llamarte, Montaraz. ¿Qué respondes? Estará mi mujer, ¿no? Talion, son preciosas. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en Gondor. ¿Qué pasa, amor mío? El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Ya. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. No ha sido tarde. Ya estamos muertos. No. 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 Despierta, Dario. Hostia. Está imantado. No. El espectro te llama Yo te llamo ¿Dónde estás? El juego a la que empieza Se ve muy oscuro, lo he probado antes Yo le subí el brillo inclusive Luego en Youtube si no se lo subiré más Porque se puede subir en Youtube Como yo ya no lo voy a editar Pero yo me voy a poner más brillo en mi tele Me voy a quedar ciego Yo es que juego con poco brillo normalmente Bueno, ahora aquí se ve Muy chulo esto Pero pónmelo en ultra guay las cinemáticas ¿Qué pasa? Pablo estoy grabando, vete anda Que no quiero cortar esto Un saludo al Pablo, gente Calla, calla, que no hable Ey, ey, ya está Que estoy en una cinemática, coño Perdón Pues nada, hasta luego No, ¿qué lo pone ahí? Ah Notas Mi colega que se colado Talion Nos llama, ¿no? Salimos aquí, ya veis Aquí se ve oscurito Yo me subí el brillo de la tele Y si subí el brillo Subiremos el brillo también Moverme con sigilo RT Esto es sigilo Matar con sigilo Pues lo que va a pasar es que voy a matar cosas con sigilo Ver entrada, ¿de qué? Vale, voy a investigarme esto un poco Pues toma, que te lo quito Toma ahí, hombre Vale, vamos a ir matando gente Intentaré no liarme mucho Eso es que ya Estaba haciendo esto para subirlo con el action mismo Sin grabar Sin editar Sin renderizar Grabar y cortar directamente Pero Le he dado En vez de al pause Que es lo que le voy dando a veces, ¿no? Para hacer eso Pues le he dado a parar Entonces ya se me han hecho dos archivos diferentes Ya pues habrá que renderizarlo por el Vegas ¿Esto qué es? No puedo atraer, pero no Están bien así Ay, ay, ay Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me van a ver Me han visto ya, ¿no? ¡Ven aquí! ¡Hola! Vamos atacando Y vamos avanzando ¿Verdad? En cualquier punto que me atasque Como ahora Que me atasca un poquito Vamos para allá He de ir pegando hostias, tíos De los Warner Bros Me tengo que jugar todavía todos los Batman Tío, que me quedé con ganas Bueno, como no sé qué más Pues venga, voy a pausar Y ahora continuaré charlando Y pegando hostias Pues nada, me he estado dando la vuelta un poquito Me he subido por allá arriba Que no tenía ni que subir Porque pone aquí el objetivo Encuentra a Celebrimbor Celebrimbor Y está pues ahí Está ahí delante O sea que no hay por qué correr O sea, no hay por qué correr No hay por qué ir a otros sitios Estoy desconcentrado, ¿eh? Que me ven Hay mucha gente por aquí alrededor Por lo visto A traer ¿Y eso? Ahí hay otro 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 más ¡Eh! Que hay un especial, hombre Bueno, vamos a pegar a saco Y ya está No acabaremos antes ¿Qué he conseguido? Mira, mira, mira Que te ponga una voltereta Por encima de la cabeza Este está ciego ¡Hola! Vamos a matarlos bien Entero Puede ser exigido Podemos liar la parda Hostia, si ya está Nos acabamos antes Mejor para el gameplay también Como que mora más, ¿no? Venga, venga Venga, venga Venga Vale, tenemos que ir allí A por ese Con ese Con ese especie de ruido Lo atraemos, ¿no? Mora ahí en plan silencioso también A veces, claro ¿No? ¿En serio? Hola ¿A qué me está viendo? Ya no me ves Ahora me ves Ahora no me ves ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hola! ¿Dónde está el golpe especial? ¿He visto algún movimiento especial? Bueno, da igual Ya estamos aquí Voy por aquí Para para adelante Vamos a ir corriendo Porque si no se nos va a hacer esto muy largo El juego tiene que ser larguito Se ve chulo Va bien en ultra FPS no me baja de 70 y pico 80 Y se lleva todos mis 8 gigas de la gráfica Los 8 gigas de la gráfica Los estaba cogiendo Pero perfecto ¿No subo algo? Ah, por aquí dentro Los 8 gigas de la gráfica Los cogía Incluso ponía 8,3 Y la gráfica tiene 8,192 O así Pero perfecto Me recomendaba ponerlo en alto Lo que dices Hombre, bómero en ultra El El anti-arising este Lo he puesto a No lo he puesto a tope Pero Perfecto ¿Dónde cojones estamos, tío? Es que no Igual hay que jugar el 1 Para saber un poco Cómo va todo Arañas Hostia, qué peazo araña Te he llamado por una razón Quiero que me lo devuelvas Ahora mismo Uy, uy, uy Eres valiente Para ser un hombre Pero no será tu espada La que lo salve Qué peligro morena esta, eh ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir Yo ya lo he Dado todo No, todo no Al menos aún Quieres el anillo Me darías el anillo Todos quieren anillos Y despertarme a su lado En tu telaraña Ella, la araña Siempre cumple Su palabra Yo tampoco lo entregaría Espera ¡Daleo, no! Está guapo esto, tío En serio Le va a dar el anillo Me voy a casar con esa Hostias No me jodas Al quitarme el anillo Me ha salido una herida, tío Claro, ¿no? El espectro Este va conmigo O algo Es condenado, Talion Su poder ya era inmenso Y ahora le has dado el mío He depositado toda mi fuerza vital En ese anillo No Debemos recuperarlo, pues Sí Este se fusionaba Iba en el primer Así fusionado, ¿no? La guerra que viniste a librar No está aquí El anillo se ha perdido Mira, pues Hacia Minasícil Y los ejércitos del Señor Oscuro Mira hacia el Palantir Sauron No se detendrá Hasta que toda la Tierra Media Sea dominada Debemos proteger El Palantir Hay cinemáticas para rato En este juego, ¿eh? Si yo veo que la tapo Me quito del lado Pero a 1080 No taparé mucho Minasícil Debo saber si la visión De la araña es cierta Vale Pues habrá que ahora Unos tiros cargados A la cabeza Aprovechan la puntería Vamos a ver Primer acto El asedio De Minasícil Minasícil Parece que sí que es real, ¿no? La araña esa Al final será amiga nuestra O algo La araña nos ha mostrado La verdad Sí Gondor No puede perder Su última fortaleza En Mordor ¡Qué cielo más chulo! Las cinemáticas Igual se estiran un poco Aquí empieza, ¿eh? La Tierra Media Sombras de Guerra Estoy ahí Con mi colega Spectro La prioridad es el Palantir Palantir Debemos recuperarlo Antes de que caiga En manos de Sauron Con él Sus ejércitos Serían imparables El destino De la ciudad No importa No voy a dejar Que los masacren Como a mis hermanos En la Puerta Negra No Yo tampoco Así, venga Ultra White Hombre, se ve bien, ¿eh? Se ve Se ve chulo Busca información Sobre el comandante Orko Adiós ¿En serio? ¿Cómo se tira esto, no? A ver Mantén B Para interrogar A un gusano ¿Gusano? A ver, tú Interrogar a un gusano Proporciona información Pulsa Para obtener información Sobre este capitán ¿Cómo? Esto es un poco raro, ¿eh? Casi que yo Lo adelantaré un poco Y luego si eso Lo explico Una rata ¡Oh, rata! Estos no pelean conmigo, ¿no? No hace falta, ¿no? Puedo ir tranquilamente Pues mira Vamos a ir hasta allí, ¿vale? No, sí, 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 sí Sí que pelean, sí Pues nada Los matamos a todos Por el camino ¿Qué más, tío? Tinta Yo lo tiro todo Lo rompo todo ¿Me entiendes? Está puesto en dificultad Pues no muy difícil, ¿verdad? Yo nunca pongo el juego en difícil Hago truquitos encima de él Ejecución en tierra Pues no es esto Bueno Voy a pausar Y voy hacia el sitio Bueno, seguí avanzando Seguí el rastro Aquí había unos Que me encontré He mandado un arco Ya, ¿vale? Ya tengo el arco Y decían Uy, parece que estaba muerto Sí, es que ahora está Bueno, los he matado a todos Y nada Seguimos el rastro Investigar pistas Sigue el rastro Pues muy bien Este rastro se ve bastante clarito ¿Qué es esto? Esto es para mí, ¿no? Me lo cojo, ¿no? Son Son flechas, ¿no? Para arco ese Sí, señor Que se gastan, ¿eh? Eh, espera Cuidado, cuidado Tiro rápido Ya lo he hecho antes, hombre Creo que era para esto Claro, hombre Vamos a seguir el rastro Un poquito más Está guapo El modo de combate Los gráficos Como se ven Sí me gustan Pero no sé Tampoco me Me sorprenden tanto, ¿no? Yo creo que ya Llega un punto En el que a lo mejor El monitor mismo Ya no da más de sí A ver, que se ve chulo Y a mí Mira, ahora bajan los FPS Pero no bajan ni de 60 56 han bajado Está de puta madre eso, tío Esto para mí Con verás, ¿no? ¿O no? Ya no, ¿no? ¿Cómo no? A ver Vale No se ha gastado para nada Pero venga No sé ¿Por qué marcaba eso azul? Quizá le podría poner el El filtro que le he quitado Se lo podría poner a tope Incluso, ¿eh? Si a lo mejor No sé si mejorará más, ¿no? Los píxeles O Pequeñas partículas Pulsa RB para Y yo que sé Dónde está el capitán, tío Allí Es este Qué feo que es Por favor Dush Pues lo tenemos, ¿no? Derrota al comandante Orko ¿Por dónde subo? Da lo mismo Subir Trepar Eh, cuidado Ven aquí Se va Pues nada Si se va Lo dejamos que se vaya Igual tampoco Ven aquí Este está doblado ya, ¿sabes? Uno menos ¿Y tú qué? Peneo un poco raro, ¿vale? En principio Porque no estoy muy entrenado Pero está fácil Eh, el comandante está por ahí arriba, ¿eh? ¿Esto sube a los Assassin's Creed o qué? Oye, Assassin's Creed, ¿eh? Se han copiado, se han copiado Sube a los Assassin's ¿Has oído ese ruido? Vuestra misión es asegurar la piedra vidente Es azul Es redonda Y es nuestra Es un artefacto poderoso, muchachos Bueno, estamos aquí arriba Pero no la toquéis Si no queréis que os caes eso Pues nada ¿Te has perdido? Minas Isis ¿Cómo? 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 Esto es Minas Morgul Y en Minas Morgul Nos comemos a los tuyos Me ha visto rápido, ¿eh? Nota Que te den Llénalo de flechas Ya está Me cago en Cuidado Los ataques fuertes en el suelo Son con este Eh, viene un a ayudar Eh, mandado Primer golpe de la partida Cállate al suelo Voy a poner al saco, Paco Vamos a reventarlo Este viene a ayudar No tengo flechas Muerto Uno menos Mola la acción Mola Mola ¿Me dan una espada o algo? Sí No Forjar un equipo poderoso Muy bien Que sí Vale, tengo que entrar Para ver lo que nos han dado Equípate por aumentar tu poder y potencia La victoria de los capitanes Dan equipo de mayor calidad Vale, sí Ya se ha equipado Nivel 5 Aquí no tenemos La mejor El arco O la armadura Muy bien Ya está todo Correcto Ejército Misiones Personajes ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? Este es nuestro ejército Que vamos A controlar ¿O qué es esto? No entiendo Ejército Misiones Personaje Inventario Salgo para atrás Salgo para atrás No, tío Salgo para atrás Del todo ¿Qué pasa? Sigue la historia Vamos ¿Y esta quién es? ¿Por qué estás aquí sola? Atraparon a mi unidad anoche En la ciudad baja ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes Qué guapa, ¿eh? Está Me suena Me suena la cara ¿Se le ha copiado alguna actriz? No sé ¿Cómo te llamas? Eso Idril Qué nombre más raro No te quedes a la zaga, Talion Talion Idril Ya hemos perdido muchos hombres No vea, ¿eh? Tiene pinta de joven Pero no vea a la jovenzuela, ¿eh? Sigue a Idril Sí Un atajo Vale Come on in Bueno, bueno Está chulo Voy corriendo en línea recta ahora, ¿vale? Bueno, hasta que me toquen las pelotas Espera, dame flechas Deja a la señorita No es fuego amigo, ¿no? A ver si le voy a dar, ¿eh? Ya sin querer Venga, aquí peleas masivas Pues esto nos va a entretener, tío Venga, fuera Sigue a Idril Vamos, vamos ¿Dónde estás? Está allá atrás, tío Está para allá Vámonos No tenemos tiempo ni para pelear Hay que escapar de aquí Ella la araña Mira ese como correnota, ¿eh? El mismo destino Vamos de mal en peor Vamos de mal en peor Acetendo estos tajos Me parece que antes se mataba uno de los nuestros y todo Puede ser Este es de los nuestros, ¿verdad? Claro Los que van así de soldado, ¿no? Son de los nuestros Y les podemos dar también Cuidado, sí que hay fuego, amigo Idril Idril Que no te veo, Idril Por aquí Un hombre, un orco Un orco, un hombre No quiero jugar mucho Estamos ya en 20 minutitos Tampoco puede ser esto de 15 minutos Los gameplays de esto Como antes lo he parado Voy a tener que renderizarlo en el Vegas Aunque sea en plan rápido Lástima Porque no era ni mi puta idea Pero ya que lo renderizo Le pondré la intro Y Y no sé 40 minutos puede ser Igual También tengo que jugar el Battle Chaser Saqué el juego de rol Y estos dos me los quiero pasar En plan así Y episodios más largos Parece un poco Juego de Tronos A veces como habla la gente Dios mío Como patinado de lado Vámonos Que se está alejando, coño No podemos pararnos No me dan esto Vale Que ogro más feo Hay que despejar esto Vámonos 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 Soy traslúcido, eh Si creerá que estoy muerto Soy un puto espíritu Porque Atravieso a las personas Y todo No podría tocarme Con una mujer Ahora mismo La atravieso Qué putada, tío Algo se me ha movido En realidad Soy lento corriendo Mirad como me adelantan Todos los soldados Estos de baja categoría Me adelantan Corren más que yo No hay problema ¿Por qué soy tan lento corriendo? Vale Venga Mucha cinemática On the power Oh yeah Uy Oh, hostias Te he salvado Me debes una Uy, hostia Vale, ya está Hago buena pareja Con la jovenzuela Esta La puerta No La puerta No tardaré Ve Que los arqueros Presten apoyo Me quedo al otro lado Yo solo Qué caballero soy Mantén X Hasta que aparezca La guja Guja Y suéltalo Para realizar un potente Ataque horizontal Hostias Yo con todos aquí Soy un puto campeón ¿Me entiendes? Pero ¿Cómo voy a cargar la aguja Estando aquí con todos alrededor? No puedo Bueno, no valió para La aguja Te vas a quemar Y lo sabes Vienen más Vienen más Pero seguro Oye, mira cómo se quema Ahí, ahí, ahí Venga ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cáete Muere Vale Cinemáticas rápidas ¿Eh? ¿Y este quién es? Hemos perdido la ciudad Vale, este es sargento ¿No? Han pagado caro Hasta el último palmo de terreno Pero ahora es suya Entonces nuestro destino Se decidirá aquí La muralla interior Es la más fuerte La recuperamos No podemos igualar a los orcos En número o ferocidad Nuestro pueblo ya ha repelido Otras veces a Sauron Pero no sin perder algo Para siempre Ya, eso es muy cierto ¿Los doblajes? Asegura las reliquias Mi lugar está Asegúrate de que las llevan A Genez Arun Es una orden Por favor, entiéndelo Debemos proteger Nuestros tesoros A toda costa Y si Es una orden Me encargaré de ello Pero volveré a la muralla Antes del siguiente asalto Ella es guerrera Pero muy guerrera Que tiene toda la pinta La verdad que sí Ya ha vuelto Oí que habíais muerto todos Oíste bien Si vienes a luchar Por Minasith Y en Montaraz Preséntate ante el capitán Varanor No he venido a unirme A tu ejército General Si, general General, no sargento General La ciudad Y el Palantir Estará a salvo No obstante Estamos atacando A los capitanes enemigos En la ciudad baja Quiere sembrar El terror Entre sus filas Si Ya es hora De que saboreen El miedo Los hombres Están reunidos Genial Vale Me gusta Misión cumplida Comunidad Misión cumplida Punto de habilidad Conseguido Cerrar Punto de habilidad Para ver el menú Del personaje Tal Era esto de aquí Comprando Depredador Mismo Cualquiera Ya está Tenemos que asegurar Ya el Palantir La ciudad El Palantir Palantir Dejar a los contorianos A su suerte Un poquito más gente Al proteger la ciudad Protegemos el Palantir Aquí estaría ya La primera misión Pero un poco más Un poco más Ya, mira la vagina De Sauron Se extiende más allá De Mordor Se burla de mí Le permiten ver No sin el Palantir El asedio de Minas Y Til Asegura el Palantir Completa misiones Para que no caiga En manos de Sauron Tengo que abrir el mapa Misiones Que varias Tío Que dices En serio Esto es nueva Establecer punto de paso Nueva Marcar objetivo Nueva Hay que hacer misiones varias No sé si dejarlo aquí Como intro Y ya seguiremos Gente Para que no sea muy largo Que Un punto de viaje rápido Si, por aquí tenemos el mapa Y vamos a ir a alguna misión Pues Pues igual si Igual lo voy a dejar aquí Los ojos de Sauron Ya disponible Miriam Ver entrada Tenemos que bajar Por el puto mapa Y hacer las misiones estas Como primer día Creo que lo voy a dejar aquí Y luego lo haremos más largo ¿No? Porque es que si no No me lo acabo Y este juego Moraría acabárselo Que para eso Me lo he comprado Pajaritos Que polla No me lo he comprado Que le den por culo A la compañía Pero el juego está bien El juego está bien El mal hacer De la compañía Que yo que sé ¿No? Me voy a quedar por aquí Dispara los barriles Para explosionarlos ¿Por qué? ¿Eran esos? Da igual No tengo ningún objetivo puesto Entonces pues Es un poco assassins Se engancha Y a subir Y es un poco assassins En pocos días Tenemos el assassins También Y a mí me gusta jugar historia Vamos a tener que tirarnos Unos días Jugando juegos en historia Vale Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos De vista Allí Hasta el siguiente día de vicio Comentar lo que queráis Y compartirlo Hasta el infinito Ojos de Sauron Vaginas Se parece Adiós